El Valencia Club de Fútbol El Valencia Club de Luis Colina en los despachos resultó fundamental. Un año después, en la temporada 1941-1942, llega el ansiado primer título de liga. Eti, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza, la delantera eléctrica, demostraron el enorme potencial goleador del equipo. De hecho, Mundo se convirtió en el primer valencianista en ganar el trofeo Pichichi, aunque su segundo galardón no se haría derrogar demasiado, concretamente dos años. En el 44, el Valencia Club de Fútbol obtiene su segundo título de liga de la mano del legendario entrenador Eduardo Kubech. Ya poco estuvo de hacer doblete, ya que perdió la final de Copa esa misma temporada. Y la tercera liga llegó tres años después, en la temporada 46-47, la misma en la que debutó otra gran leyenda del club y del fútbol español. Antonio Puchades. Pero para terminar de cerrar esta década prodigiosa, el Valencia quiso conquistar otro título más. Su segunda Copa. En el 49, el equipo se impuso ante el Atletic de Bilbao, gracias al gol de Epi en su último partido en el equipo. Los años 40 no fueron solo una década dorada para el Valencia Club de Fútbol. Fueron los años en los que el club demostró su fuerza, su ambición y sus ansias de superación. Además de tres ligas ganadas, disputó cinco finales de Copa. El club creció de forma vertiginosa, una constante, en los años venideros. La historia de una leyenda. Cien años de un sentimiento eterno.